Hola, buenos días, mi nombre es Alan Gavir Damecevano y pues me presento, aunque ya técnicamente todos me conocen, y bueno, y me presento de una forma no tan habitual, realmente es extraño. Si se dan cuenta, esto es un video, es un MP4 que ahí se lo tuve que pasar a Hernández para poder ponerlo en esta exposición, así que bueno. ¿Y por qué lo hago de esta forma? Bueno, muy probablemente en estos momentos me encuentro agonizando en un examen de conduración de 3 horas hasta las 11 y media, así que probablemente no esté presente, así que procederé a pasar el tema para evitar que eso sea muy largo. Así que, nos vemos luego. Desde tiempos antiguos, el ser humano por sí solo ha ido descubriendo varias cosas sobre la salud y cómo ésta también tiene relación con el alimento, descubrimientos que surgieron a partir de la percepción que tenían las personas en ese momento, ya que esas personas eran más observadoras y además no había tanta tecnología en ese entonces. Un ejemplo claro que se menciona en el libro es que cuando se comía alimentos pesados, estos atraían mala vibra o mal humor, o como su contraparte que se creía que si comías alimentos ligeros, estos atraían la alegría y el amor. Aunque bueno, después de los años se descubrió que esa afirmación no es del todo cierta, pero aún contiene algo de verdad. Hoy se sabe que viejas creencias, algunas serán reales y otras serán falsas, y además podemos crear dietas. Todo gracias a la ciencia. ¿Han escuchado la frase esa que dice, somos lo que comemos? Dicha por Ludwig Feuerbach. O mejor dicho, por el traductor de Google. Ludwig Feuerbach. Y la frase completa realmente es, los humanos somos lo que comemos, solo que en el libro está más simplificado, por así decirlo. Y esta frase la dijo porque hay algo de razón, ya que tipo, el cuerpo humano, a través de lo que ingiere, para lo que come, es lo que hace que se mantenga y se construya, y además de que llegue a estar funcionando de forma correcta. Ya que el cuerpo a través de la comida obtiene la energía y la materia, y la energía la ocupamos para prácticamente cualquier cosa, inclusive para los movimientos involuntarios, que un ejemplo de un movimiento involuntario podría ser el latido del corazón. Y bueno, me gustaría pasar al último tema. Y ya, para finalizar mi parte de la exposición, hablaremos de los nutrimentos. Los nutrimentos son componentes de los alimentos que proporcionan la materia y la energía que el cuerpo utiliza. Por ejemplo, los principales nutrimentos que se encuentran en los alimentos por lo regular son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Aunque recordemos que el cuerpo no solamente depende de eso, sino también requiere de otros componentes indispensables para el funcionamiento del organismo. Ejemplos mencionados en el libro son las salas minerales, las vitaminas y la fibra, como también el agua. Hay que tener en cuenta otra cosa que es que en algunos alimentos predominan ciertos nutrimentos. Por ejemplo, en los cereales predominan los carbohidratos, y en las carnes y huesos predominan las proteínas. Y esto, vio, hace que no exista una dieta ideal para todo el mundo. O sea, se puede recomendar cierta dieta, pero no hay una así, por así decirlo, que pueda servir obligatoriamente a todos. Creo que me gustaría decir y ser algo que se menciona en el libro, es que las azúcares y las salinas refinadas, o sea, básicamente los componentes o los ingredientes con los que se hacen los dulces, estas tienen muy poco valor nutrimental. Y se debe esto a que el proceso que ocupan es industrial y lo que hacen es someter a los carbohidratos con los que se elaboran. Y yo creo que con eso ya sería todo. Yo creo que hasta aquí termina mi parte de la exposición, así que bueno, yo me despido, le paso lo que le sigue de la exposición a Hernández para completar todo. Y fue entretenido hacer esto. Adiós. Adiós. Gracias.